ahí viene está abajo hola buenas a todos buenas a todas qué tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos en esta ocasión a este auténtico juegazo de vuelta se trata de big foot como sabéis hemos traído múltiples veces por el canal dos de ellas hace poquito vale cazando al big foot en la nueva actualización en el nuevo mapa y en esta ocasión lo que te os traigo otra nueva actualización que han metido hace poquito en la cual han añadido otro nuevo mapa que es el mapa de nieve y en su lugar en lugar de ser el big foot es el yeti vale lo que te es es como un big foot pero de color blanco el mapa para mi gusto es el mejor mapa que hay actualmente en el juego y lo disfruté muchísimo os invitaría también a que me siguieseis en mi canal de tweets tendréis abajo en el primer comentario fijado el enlace para que podáis pinchar e ir directamente allí para no perderos ningún directo de este estilo ya que esto lo jugamos completamente en directo así que sin más lo que te espero que disfrutéis del vídeo si así no sois de apoyarlo con nuestro licazo vuestro comentario suscribiros al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo y que comience la caza hoy toca mapita nuevo del big foot ya sabéis que os dije que le íbamos a jugar y aquí está lo han metido hace poquito en el juego y se llama winter park nos dice bienvenido a winter park tu siguiente parada invernal de lujo disfruta de un sitio cubierto de nieve este invierno visitándolo con tu familia y amigos desde las cuevas cubiertas de estalactitas hasta los lagos helados y ríos winter park es el lugar tranquilo de vacaciones que has estado buscando recientes reportes muestran que tres influencers populares han desaparecido recientemente en winter park el vídeo blogger daniel su novia modelo alexa y su fotógrafo y amigo izan todos fueron a acampar al parque los tres desaparecieron después de planear una sesión fotográfica en los bosques y ahí me he quedado vale lo típico y fijo que pues están los cadáveres por ahí que se pueden encontrar como en el anterior mapa tiene pinta muchas gracias jordi lo queite por esos 100 bitardos muchas muchas gracias a tope y si el demon as lo vamos a acabar lo que ir es no existe rápido necesitamos sangre yo soy cero positivo voy muy mal aquí se viene a animar dios mío tú qué malo qué malo yo también lo odio cuando no deja leer pero bueno y es lo que hay vale vamos al lío lo bueno lo que te es que me quemó lo bueno lo que te es que ya sabemos más o menos de diferentes estrategias así que vamos a ver qué es lo que pasa vamos a pillar inicialmente todo el material vale y vamos a ver igual igual cambia este bicho con respecto al big fat bueno realmente es un big fat pero blanco la primera noche no nos atacaba o sea que vamos a irnos a lutear a tope y a ver si podemos encontrar bidones y demás historias que sólo revientan no estamos jorge car mi gracia lo queite por eso enceba un mesazo señor y más si ya estoy mucho mejor lo queite estoy mucho mejor por no decir cien por cien vamos a pillar todo esto lo queites y ya con esto nos vamos a revisar el mapa y empezar a ponerle trampitas a la huevau vale vamos a ver vale vamos por aquí hay que intentar seguir los senderos y a ver si encontramos campamentos e historias la primera noche a no ser que la hayan cambiado no atacaba luego a partir ya de la primera sí venía por nosotros así que hay que intentar tener para la siguiente noche material interesting así que vamos a ver qué es esto tótem tótem eso es nuevo eso igual es del evento de halloween puede ser un tótem ha sido eso está aquí cerca lo malo que va a costar verlo si es blanco va a costar verlo muy bonito pancho lo queite y mil gracias por ese pedazo de sub titano thank you very much como dice el gran zapa no comas la nieve amarilla cuándo tardaremos en cazarlo locos la anterior vez en cazar o sea haciendo bien la estrategia en cazarlo tardamos dos horas buenas don perry cómo estamos titano dos horacas más frenos no es fácil vamos a ver qué hay por aquí vale poca cosa más por aquí no no durará mucho el yeti crees tú veremos a ver veremos a ver porque en este mapa lo mismo no hay tanto bidón vamos a ver buenas sandra amiguita cómo estamos sandra gracias por ese cuarto mesazo thank you very much estoy por donde el corazón te diga lo malo que por los caminos recordad que ponía trampas así que ojo con eso 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 ok navarro lo quite que descanses titano gracias por pasar a ver vamos por aquí del tirón abriguito de yeti esa es la idea leandro lo quite muchas gracias por ese decimo mesardo senju totem para qué servirá el totem no entiendo eso hay aquí otro cueva del viento evidencia encontrada ahora tienes que hacer fotos a las evidencias ojo qué guapo cómo estamos canata 2572 muchísimas gracias por ese pedazo de prime un placer tenerte por aquí por el canal senju 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 tiene pinta que por aquí ya paso del año aquí en el canal y disfrutándolo como el primer día muchas gracias por todas las horas gingerly entretenimiento las risas y sobre todo los sustos saludos titano efectivamente hay un muerto habrá que hacerle foto a esto no no porque no sale la cámara tenemos escopetarda vamos a cargarla y seguimos necesitamos bidones gasolina baterías de coche lo que sea para poder dar caza al bicho así que vamos a seguir mirando la zona va a caer lo que hay te va a caer ya tú sabes escopeta en mano eso es cuando viene cuando viene rush porque le podemos ver en la lejanía ahora mismo que guapo hay tirolinas lo escucho pero no le veo esto como va ah mira que guapo ¿no? qué guapo eso tú qué chulo tío lo que ha mejorado este juego igualmente sería buen sitio campear eso ¿no? la tirolina porque si viene el bicho te tiras por la tirolina y que te siga si quiere vamos a ver qué hay por aquí tiene que haber por aquí vale otro rifle no lo queremos pero las balas sí las queremos ¿cómo estamos? Ferlu sí, me agradezco lo que te pones el segundo mesazo titano Zenyuri Mats ¿por qué he cogido un pico? ¿es un arma el pico tú? ojo dice estamos celebrando el millón de visitas de Daniel haciendo Snow dice estoy de acuerdo con todo a la entrada 5pm Ethan Drake un hacha y un huevo de armas en este mapa tú caja fuerte que necesitamos código y no lo tenemos aún vale pero no tenemos lo que lo que buscamos ojito con eso no estamos encontrando bidones ni movidas my friends no hay límite de inventario sí hostias what the fuck no me ha quitado mucha vida menos mal digo ya estoy muerto si hay límite ya has visto que no me ha dejado pillar más bengalas los totems no sé para qué servirán tío no tengo ni idea vamos a seguir este camino cataratas virpo puedo subir por allí pero vamos a revisar aquí abajo a ver qué hay mucha bala pero poco balo necesito locos hola qué tal vamos a por otro mes más en serio ahí vamos a pillar la carne que tal que tal lo que hay mira por ese catorceavo mes lo que tarde to thank you much por tu apoyo maquinón muchas gracias a tope cuidado cuidado que hay un lobo cuidadito cuidadito navip mi gracias por ese cuarto mesazo a tope muchas muchas gracias a todos por vuestro apoyo lo que tardos welcome otro mesazo más vale vamos a tirar por aquí abajo ahora o sea por la carretera y vamos a ver en los lados a ver si encontramos más sitios donde pueda ver lo que estamos buscando locos veremos a ver que lo que pasa todos los totens y luego al centro del mapa amigo claro pero yo estoy solo con lo cual los totens me dan igual me vienen mejor botiquines más que totens vale vale ok entonces es para cuando juegas con más gente a mi ahora mismo eso me da igual a ver un momentito por aquí hay algo aquí tiene que haber lo que es winter park aquí tiene que haber material 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 que bonito tío el sitio me encanta el mapa locos bueno noche 2 ya voy a ir poniendo cepos ahora sí saco la escopeta porque ahora sí que va a venir y me voy a quedar aquí a pasar la noche en el pueblo este cada casa que entre pongo cepo en la puerta ya viene pero no he encontrado bidones aún locos o sea que a ver me voy a ir arriba me voy a ir arriba es mucho más seguro aquí mucho más seguro porque hay kilos frío desde aquí y luego se come el otro en la puerta y puedo saltar por aquí entiendo como no pueda saltar no va a entrar la risa ahí viene está abajo ostras que me revienta julio no se va joder me quedé sin balas de jopeta y todo lo malo que he perdido un cepo pero bueno ha pillado ha pillado bastante locos momento moritizo ahí ha pillado bastante ahora ya hasta la tercera noche no va a volver no debería como empieza a conseguir bidones y tal es mío esa casa está rota para aguantarlo yo creo que en esa casa podemos hacernos la partida entera porque se come dos cepos de una uno detrás de otro poniendo bidones y tal ahí hombre muerto hombre de haz el mapa está muchísimo más guapo que el otro que el del bosque tío batería del dron el dron ya sabéis que ni lo usamos balitas de escopetón tengo un montón de armas cuerpo a cuerpo alexa lo siento lo siento me he ido y no te lo he dicho he seguido las huellas del bfoot daniel robbins más balitas ni rastro loquetes de de baterías ni bidones ni nada fuegos artificiales pero no lo queremos para nada eso vamos a ver vale ahora qué casas hemos visto esa es la cuestión no me acuerdo qué casas he visto y cuáles no esta no te puedes quedar siempre rodando esa cabaña parece siempre por allí o es aleatorio a ver el bicho durante el día te lo puedes encontrar en cualquier sitio porque se mueve por el mapa pero durante la noche a partir de la segunda noche va a tu ubicación él directamente a atacarte por eso cuando llega la noche te puedes quedar en un sitio refugiado y esperarlo y por eso digo que esta casa está rota literal de de actor 12 cómo estamos loquite muchísimas gracias por ese pedazo de prime thank you very much thank you claro que al final te quedas sin cepos los cepos se rompen por eso interesa moverse por el mapa e ir looteando pero claro hasta que nos quedemos sin los cepos y tal tú flipas la de armas cuerpo a cuerpo que tengo ya tengo de todos los colores locos de día está más rollo a su bola poniendo trampas y tal pero de noche se pone farruquito vale pues aquí ni rastro de baterías ni historias pero bueno tenemos ya marcado este sitio con lo cual lo que vamos a hacer es irnos a otra ubicación a ver si encontramos lo que queremos y volveremos aquí cuando anochezca vale así que vamos por aquí a ver que hay a por el bifuta me lee a meló está allí ¿lo habéis visto? estaba allí tú de hecho le he dado y ahí hay como un pueblo qué guapo tío cable esquí buenas luis uitron dos mil uno cómo estamos lo que te muchísimas de ese placer prime titano and welcome muchas gracias porque ya no está pues obviamente porque le he metido un tiraco y ha huido de día es más esquivo de noche se pone modo bestia buenas danu11 muchas gracias por ese placer prime located y bienvenido al canal titano muchas gracias también tened en cuenta que va recuperando vida lo que se queda en gris lo puede recuperar poco a poco así que para que os hagáis una idea de que cuesta cazarlo no no se queda la sangre en la nieve para rastrearlo le han puesto mucho más chungo el juego que antiguamente antiguamente le podías meter una bala rastreadora y te marcaba en el mapa por donde iba el bicho unos minutos luego se te quitaba y todo eso lo han quitado ahora es más difícil rastrearlo por eso es mejor hacerse fuerte durante el día y esperar a que venga él por la noche por aquí arriba tiene que haber algo fijo míralo cepos me quedan cuatro mira una batería nice ya veréis qué fiesta buenas noches genu otro mes más bun y puro entretenimiento gracias buenas garkin ¿cómo estamos? muchísimas gracias loquete por ese casi año ya por aquí por el canal mil gracias por tu apoyo titano zenyu vale aquí está lo gordo aquí está lo gordo si lo hacemos bien loquete deberíamos de bajar la siguiente noche un montón de vida y espérate porque esto sigue hacia arriba vamos a mirar aquí a ver y ya bajamos otra vez al pueblo no hay nada por aquí unos skis ahora para bajar lo que te vendrían bien o un trineo las dos cosas esperando las rajaditas de espalda que te dio Jason ostras espérate que le tenía ahí delante loco justo me he girado y le tenía delante al Big Fat que tenía delante locos justo cuando me giré un caparazón de tortuga para bajar como en The Forest ¿no? vamos a hacer lo mismo luego la misma estrategia vamos a volver a la cabaña de antes vamos a ponerle la batería abajo y el bidón arriba yo creo a ver que lo que no al revés yo creo porque con el bidón lo mismo me hago yo daño el bidón abajo y la batería arriba locura locura el juego ha mejorado muchísimo en general todos los mapas y van a meter otro más otro mapa más van a meter vale noche 3 mira justo a tiempo vale vámonos a la cabaña que era esta de aquí aquí vamos a poner a ver donde lo tenemos el bidón espera y luego aquí vamos a poner el otro cepo un poquito más hacia acá de tal forma que yo pongo la batería aquí y según tal y aquí así que que venga loquetes let's go vamos a ver el grande pie se aproxima eso sí aquí dentro me interesaría darle con escopeta después de petar la batería para fundirle con la cara destapada ahí viene ¿no? me parece escuchar pasos ahí viene ahí viene ahí viene hostias me la ha liado me la ha liado mucho lo esquivó tú ¿qué pasa? ¿qué pasa? oh my god me electrocuté yo tú o lo dejé inconsciente lo dejé inconsciente tío ahora todo mal todo mal tío todo mal mal se ha comido el cepo de arriba se ha quedado muy separado de la batería y justo cuando le he dejado inconsciente me he quedado yo también en el suelo no sé si va a volver lo bueno que los cepos no los hemos perdido pero como ha esquivado así el cepo tío ¿habéis visto? ¿cómo esquivo el cepo? igualmente le hemos quitado mucha vida pero le podríamos haber quitado bastante más bastante más locos la explosión le dio el refilón la batería le dio el refilón todo mal tío pero bueno podría haber sido peor la próxima noche será nadecito más tío más bidones huevones ahí cuando se queda inconsciente le tenía que haber frito a tiros claro que es que eso yo no sabía que tenía tanto rango tío la batería de mierda ha dejado frito aquí estuve ya vamos a ir por aquí sí sí la ubicación es ascojonuda porque desde el balcón apuntas hacia abajo ¿sabes? si se come el cepo lo fríes pero es que lo ha esquivado muy raro eso como lo esquivó la rata uff dios será que ve el cepo igual se lo aprende puede ser pero el de arriba se lo comeo entonces ya llevo todos los totems parece una actualización sí 1-3-8-2 1-3-8-2 recordar esa contraseña locos 1-3-8-2 ¿dónde hemos visto nosotros la caja fuerte locos? por aquí ¿no? en Virpau creo que ha sido 1-3-8-2 genuine 1-3-8-2 1-3-8-2 oso cuidado no, está allí está lejos está lejos le pasa que claro lo mismo hay lo que te es varias cajas fuertes así que a ver con un poquito de suerte hay por aquí una hay tirolina vale balitas de escopeita balitas de pistoleita televisión carne Ethan y yo estamos grabando el ataque en mí ¿cómo? si ocurre algo gritaré en los bosques jaja Daniel Robbins ah mira pues va a ser aquí yo creo ¿no? genu mata a ese huevo en genu premio nice ¿cómo estamos? Marcelo lo queite mira que fue ese tercer mesazo titano señor image muchas gracias titanardo tenemos M4 el M4 revienta así que GG está allá abajo aunque no lo veo mira gasolina nice esto donde me lleva esto me lleva directamente hacia acá locurón de mapa más frenos súper guapo muy buena la atracción sí sí tiene que pegar bien el viento sí recordar que hay que volver a Winter Park pero hay por aquí locos tenemos un hueco este de aquí abajo que tiene que ser algo seguro y quiero echarle un ojo a ver hombre ¿qué tal? ¿cómo estamos Rulo25? un placer tenerte por aquí por el canal ¿qué está sucediendo? ¿avalancha o qué? ¿what the fuck? venía como huyendo de una avalancha o algo ¿no? qué locura muchas gracias muchas gracias Rulo25 por ese pedazo de prime bienvenido al canal muy buenas noches Silvia amiguita y gracias por ese séptimo mesazo Zenju en el trailer de este mapa se ve una avalancha lo que no sé es si me afectará en cualquier sitio del mapa o tienes que estar cerca ¿sabes? vamos por aquí buenas Aliccaon ¿cómo estamos? Glow mafreino ¿sabes? un avalanchón vendría al pelo si no me engancha la verdad es que sí vale ahora vamos a tirar izquierda con la gasofa loquetes tenemos que llegar casi a la mitad de quitarle vida en la noche que se viene así que a ver porque me quedan cuatro botiquines ojo ojito cinco cinco también nos llega que queda mucho por revisar aún veremos veremos justo miro el chat tío y me pasa algo siempre no falla no falla cinco 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 nueve dos cinco cinco nueve dos recordar eso vale vale que más quiero bidones loco bidones bidones no noche noche cuatro ya hostias pues se prendió me ha pillado en mitad de la nada como lo podemos hacer no sé si me da tiempo a llegar a la furgoneta o sea a la caravana vamos a intentarlo voy a equiparme esto y si viene pongo cepo mierda complicaciones paso por aquí está cerca no escucho con el puñetero avión tío hostia que muero que muero no sé dónde estoy pues llegué de milagro locos y aún así me dio un buen viaje igualmente no le hice nada tío no le hice ni media no me dio tiempo pero bueno no está mal si palmo sí sí me quedan lo que de cuatro botiquinos ojito pero bueno en esta la noche la siguiente noche sí que sí que lo engancho ahí es que me ha pillado en mitad de la nada tío evidencia encontrada buenas como estamos chunguísimo este bosque veremos a ver onda mira tenemos aquí una cabaña de estas rotas cerca de casa cerca de la caravana pues eso es cojonudo y además hay tirolina y todo al lado aquí va a ser aquí va a ser el sitio yo creo otro mes disfrutando flowers estos pedazos flowers directos nocturnos vamos titán bueno rafa suizo lo que te mira hace pues el treceavo mes muchas muchas gracias lo que te por otro mesazo más zenyu epa se me escapa 5-5-9-2 hemos dicho ¿no? maquinote ¿cómo estamos? Twitch y titano ¿cuánto tiempo? si me parece puede ser diecisiete ochoavo mesardo diecisiete ochoavo dieciochoavo mesardo zenyu vale aquí está todo visto no hay nada por aquí ok una caja fuerte que esperemos que sea la del 5-5 ¿cómo era? 5-5-8-2 ¿cómo era la contraseña? locos 5-5-9-2 o algo así premio ¡hostias! un sniper militar tú o 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 hace una lo mata de un tiro ¿no? ¿te imaginas tú? vale aquí la idea es darle zapatilla luego sí en cuanto tal irnos hacia allá y huir y huir por la tirolina vale o no como lo veis bien mal regular regular vamos a poner cámaras lo que pasa que claro tío es que puedo venir prácticamente por cualquier sitio voy a poner aquí una enfocando a la entrada cepaco aquí puedo ponerlo en las escaleras incluso para que no se libre ni 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 borracho bidón ahí otro cepaco aquí va a venir hacia acá con lo cual otro cepaco aquí me cago en todo tío maravilloso vale sí otro cepaco aquí con la puerta cerrada de tal forma aunque bueno este cepo realmente lo tengo que poner sobre la marcha porque si no no le puedo dar en este de aquí ¿sabes? entonces la idea es que se coma el segundo y una vez se come el segundo le frío aquí cierro puerta y al cerrar puerta que tarda un rato en romperla pongo otro aquí ¿sabes? y esa es la idea vamos a quitarlos de momento y voy a intentar revisar por allí delante vamos a ver autotroleo vamos a ver lo que ir es y por supuesto y a ser posible encontrar lo que te es más bidones y más historias esto tiene que meter unos petardazos tú que le pones a bailar al Big Fat vale y por aquí ya hemos estado también seguro que hay zonas ocultas y tal por el bosque loco no necesariamente hay que seguir los caminos pero claro sin sabernos bien el mapa lo primero que hacemos es ir a revisar cerca de los caminos vamos a intentar mirar aquí y volver cuidado un oso vale nada también durante el día si ponemos cepos con carne van a los cepos con carne pero claro prefiero asegurarme tener encima los cepos y que se los coma todos por la noche porque durante el día no tiene por qué comerse los cepos un headshot y fuera vale por aquí tenemos que tener algo efectivamente 7654 lo que te recordar ese código 7654 ahí fijo que estaba aquí en Virpau la caja fuerte fijo está la dinamita 7654 fijo está la dinamita aquí refijo vamos a ver qué tenemos por aquí ya también de paso anda mira el esculturas es un monumento digo lo habrá hecho el Bifu tú pero no hay nada por aquí 7654 vamos a ver espera por ahí arriba y cómo voy a subir ahí arriba pues no lo sé pero hay que hacerlo rápido uff no sé yo cuidado cuidado vale por aquí derecha y aquí debería estar la caja fuerte vamos a ver la última caja fuerte porque ya hemos visto todas y aún quedan sitios por ver en el mapa 7654 la dinamita estaba claro eso sí que lo destruye locos vale volvemos qué calentita tiene que estar el agua madre mía madre mía julio ya queda la noche no sé si llego no sé si llego por lo menos a la caravana sí pero a la cabaña no lo sé vamos a ver un oso maravilloso maravilloso que pasa que pasa que pasa agua en todo tío al final me mata la fauna local venga, que llegamos ya estamos en la noche 5 pero hay que llegar bueno, esto ha abierto, yo creo y aquí hay que poner un cepo sobre la marcha o sea que a ver como sale la cosa, locos llegué justito, si veremos, a ver la dinamita, tío es que veremos llegué para la cena, sí vamos a ver el niño, la cara de susto que tiene ahí viene vale ¿dónde está la...? ¡queta, perro! bien le di no sé si le di madre mía tú, madre mía me mata tú me mata, estoy muerto uf, 26 de vida no sé si le llegué a dar con la mina, tío con la piña este es que literal ni lo ha frenado ¿habéis visto? este segundo cepo no lo ha frenado, tío yo creo que sí que le di, ¿no? con la... sí le he tenido que dar, ¿no? ¿alguien se ha fijado si la dinamita le ha quitado vida? le di, ¿no? fuck what the fuck suena solo hasta el teléfono, locos de la que he salido aquí le di, ¿no? vale, bien, bien en ese caso no salió tan mal es que justo el perro tú puso la zarpa en mitad del... del ángulo de tiro para que disparase al bidón, tío pensé que no lo iba a poder hacer, ¿eh? pero bueno vale ahora nos queda revisar todo esto de aquí vamos a ir para allá y claro el tema es, locos que ni me dio tiempo a poner el segundo cepo porque yo contaba que se iba a comer el segundo o sea, el tercer cepo yo contaba que se iba a comer el segundo y en el momento que estaba paralizado con el segundo me iba a dar tiempo a mí a poner el tercero pero es que el segundo literal lo ha arrasado ¿sabes? no... ni lo ha frenado un locurón huevón vale, nos queda revisar todo este lado de aquí a ver qué hay por aquí tengo que meter el tiraco definitivo tengo que paralizarlo, locos y... y freírlo a tiros porque tengo ahora ya muchas balas hemos gastado mucho bidón y mucha historia ahora hay que tirar de cepo y de balas a tope a no ser que encuentre por aquí más material inflamable que es posible esto lo revisé ya, ¿no? cepo y balas es una buena cena para el Big Fat me preocupa lo que hay en los botiquines ojo, eh me quedan tres, eh puede ser, eh puede ser no descarto la muerte, eh, locos poco boticón huevón muy poco boticón vale, eso es tirolina por ahí nada vamos a ver que por aquí ten en cuenta que le queda la mitad de la vida y tengo tres botiquines es decir, tendría que intentar huir a toda costa por la tirolina para evitar que me que me dé lo que ir es que si no hay más botiquines por el mapa pues en ello estamos vamos a ver una trampa cojonudo me como encima una trampa del bicho perfecto por suerte me la quité rápido si no me quita un montón de vida ahí está el botiquín, sí el boticún en este mapa si te ponen un si te ponen un mira, un botiquín nice un trineo estaría muy roto porque huirías del bicho muy fácilmente dos botiquines perfecto y una batería ojo, eh ojito vale, que más por aquí podemos bajar pero vamos a ver que hay por allí tengo cinco boticos a ver, hay que mirar aquí abajo espérate aquí abajo y luego más hacia arriba lo que pasa es que no sé si me va a dar tiempo, tío a mirar todo y volver a casa yo creo que lo que hay más hacia arriba lo dejamos para el siguiente día porque si no no me va a dar tiempo a volver más friends si no hemos encontrado ni un solo cadáver de los desaparecidos ni uno wow hoy estaba buscando localizaciones para una sesión de fotos para ti y he visto un montón de sangre en las piedras quizá él realmente existe Ethan Drake otra evidencia por aquí anda, mira si antes lo digo aquí tenemos a un frito ya a una frita Alexa Thornton Ethan no sé dónde has ido ¿dónde te has ido? Daniel debería de estar aquí pronto o de verdad dile que si no está aquí en 15 minutos el Bigfoot se comerá su pierna sí porque el Bigfoot es totalmente real Ethan Dani no responde mis mensajes ¿está todo bien? ¿necesitas ayuda? ¿Ethan? Toma Bigfoot por si dudabais ¿sabes? por si dudabais vale fuegos artificiales lo voy a llevar por si acá pero vamos no no me interesan vale pues una vez visto esto nos volvemos el tema es que tengo que volver a la tirolina tío que no o no 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 ó Es que esta llega hasta aquí, pero yo necesito ir más hacia abajo, tío. Me va a tocar bajar a pata, en serio. Otra. Increíble. Tiene todo petado de trampas ya, el bicho. Cuidado. Ojo, ¿y aquí? Ojo, ojo, ojo. Ah, no hay nada. Lástima. Estaría bien ahí un easter egg de IT o algo, ¿no? ¿Qué opinan, locos? Sí, seguro, sí. Pero bueno. Vamos a ver ahora si podemos darle un sustele. Vale. Llevo batería y petardos, ¿no? Bueno, o sea, hay fuegos artificiales. Fuegos artificiales es lo que va a haber ahora, my friends. Lo de ahora sí que van a ser fuegos artificialos. Menos mal que no fui a ver la otra ubicación que me falta por ver ahí, arriba. Porque si no, sí que no me daba tiempo ni de coña. A llegar. Y espérate que me dé tiempo aún así, ¿eh? Vale, mismo procedimiento, loco. Le metemos ahí la batería abajo. Con un cepaco. Esperamos arriba. Y una vez arriba saltamos y vamos hacia la tirolina. Quizá intentar ponerle el segundo cepardo, pero no sé yo si me va a dar tiempo. No sé, no sé si me va a dar tiempo. No sé si me va a dar tiempo. A ver primero. Esto de aquí. Un poquito más hacia allá. es que aquí no deja es la cosa aquí la puerta cerrada para que tarde en romper y a mi me de tiempo a ponerle aquí el cepo ¿vale o no? y una vez hecho esto saltar e ir hacia la tirolina que debería de estar por ahí atrás ¿o dónde estaba? estaba por allí la tirolina ¿no? buen intento creo que estaba por allí veremos a ver si nos salgo corriendo en dirección contraria vamos allá el segundo cepo aquí lo vamos a poner porque antes habéis visto que no se lo comió entonces a ver si poniéndoselo aquí bueno de hecho claro puedo ponerlo ya y me dejo de líos vale vamos a ver el yeti te llama el yeto agente secreto a ver si veo desde donde viene desde donde viene le puedo meter un trucardo nada más nada más antes de llegar vale no lo he reventado lo he reventado hasta luego pringao madre mía tu como se le he liado esta vez increíble increíble tu como se le he liado la que le he montado el pavo la que le he liado brutal pues eso es lo que hay que hacer lo que te es todo el rato ha salido perfecto es que ni me ha tocado el problema es que ahora claro ahora no tengo puertas en la casa eh que viene que vuelve ojo que esto no acabo que esto no acabo vete loquete que estas pillando lo que te has pillado lo mas grande titan buenisima locos ya veis que no se rinde poca broma me quedan 3 medicids vale buenisima y ahora lo que habría que hacer es ir a ver esto de aquí así que vamos para allá ahora se va a complicar el tema locos porque tengo solo 2 cepos aunque no se si me ha roto el segundo cepo eso hay que verlo y el primero tampoco se si me lo ha roto y y no tengo puertas a ver vamos por otro lado que aquí no es plan y luego le hemos quitado mucha vida pero tener en cuenta que va a recuperar bastante también ahora así que a ver el yeti está casi frito el rarito triple 7 como estamos locate mi gracias por ese segundo mesazo titano senju 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 me gustaría también encontrar a todos los muertos pero no sé yo si va a ser posible veremos a ver la próxima noche yis no sé yo va a recuperar vida hasta que llegue la próxima noite en la próxima noite dependiendo de lo que encuentre ahí arriba puede estar más complicada porque no le voy a poder frenar tanto así que a ver el tema es que de aquí cuando salto no tengo una casa cerca lo suyo sería el paso es que estaría muy roto tirarte en tirolina y que te diese tiempo a llegar corriendo hasta otra casa si pudieses hacer eso si que me lo cargo yo creo pero es que no hay otra casa cerca los muertos nada son como coleccionables es como historia del juego a cuánta vida era que el yeti sacaba la escopeta el mapa es una locura tío a ver que tal el siguiente mapa que quieren sacar porque este es un locurón la siguiente noche no sale vivo desde luego vamos mejor de tiempo que que las anteriores veces bueno ahí ahí el siguiente mapa en el desierto no lo sé iron out la verdad habrá que ver y un mapa en interiores y tal estaría chulo lo que pasa que claro te limita mucho el hecho de que sea un mapa en interiores el tamaño no puedes hacer un mapa así de grande que sea en interior sabes lo que te digo una linterna un bate balas poquita cosa locos se complica la vaina se nos complica la vaina hay que ir hacia acá ahora o no 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 nada me ¿Qué tal Chalito Oficial? ¿Cómo estamos? Me quedan también pocas bengalas de pistola. Pocos bengalos. Mierda, le disparé sin querer además con la lanza bengalas. Maravilloso. Lo bueno que la carne la estoy usando, realmente. O sea que se puede matar sin usar carne. Sí, cuando suena eso es, yo creo que está poniendo trampas. Más bien, es como una indicación para que andes con ojo. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, esto es lo del monumento este. Vale. Pues va a estar difícil esto, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a volver. Y en cuanto pase esta noche, si es que llega a pasar, hay que ir hacia allá. Si no acaba la vida del yetardo, si no llega a su fin esta noche, hay que ir a esa ubicación. Vamos a ver. Igualmente es que el M4, loco, revienta muchísimo, ¿eh? Ya lo habéis visto que cuando le teníamos ahí en el suelo lo hemos frito. Literal. Mierda. Casi, pero no me freno. Casi, pero no me freno. Ahí como nandes rápido y le des a la tecla correcta te revienta, ¿eh? Hasta le hice foto ya, ¿no? Noche 7, ojo. Rápido. Estamos aquí ya, pero... Apresurémonos. La segunda puerta no sé si me la habrá roto, ¿eh? Vamos a ver. Este cepo literal ya no está. Ponemos otro. Aquí no hay puerta. Vale, y esta sigue. Nice. Pero no hay cepo, ¿eh? O sea, mis últimos dos cepos. Vamos a ver. Va a llegar el modo Rage. Vamos a verlo, ¿qué ir es? Vamos a ver. Me ha recuperado, ¿eh? Un poquito. Está cogiendo, está cogiendo la pala, locos. Está cogiendo la pala de un árbol. Vale, viene siempre por el mismo sitio, parece. Está arriba, está arriba, baja. Eres mío, loco. Oh, me dio, eh. Cuidado. Viene. Ahora sí que palma, locos. ¿Cómo te vea? Ahí viene. Ah, mierda. Ok, mira lo que le queda de vida. No puede irse, eh. Mierda. No te creo, tío. No te creo con lo que se ha ido de vida en la rata. Es que ahí no me tendría que haber enganchado, tío. Cuando te engancha, se pira, tío. Después de pegarte la paliza, se pira. A la siguiente, loquete, vamos a ver lo que recupera. No creo que recupere mucho. A la siguiente sí que es mío, eh. Mirisito, ¿cómo estamos, loquete? Mírate por ese medio añazo, titano. Thank you very much. Muchas, muchas gracias. ¿Dónde habrá ido, tío? ¿Qué estás que lo veo ahora? No lo encuentro ni loco, vamos. Más es como muy oscura esta noche, tío. Muy, muy oscura. Voy a ir a revisar la zona esa que me queda por allí. Y la siguiente noite, loquete, ese es mío. No tengo cepos, eh. O sea, voy a tener que ir a... A cuerpo a cuerpo, tú. Y me queda solo un botiquín, eh. Vamos a acabar ahí, ahí, eh. Justos, justos. Con el machete. No, porque no sé cuánta vida le quita, tío. Y lo mismo me la juego demasiado. No sé cuánta vida le quita. Tengo pico, hacha, crowbar, cliver. Yo creo que el hacha es la que más mola, ¿no? Ya veremos, según se vean las cosas, locos. Si lo veo claro, le meto un hachazo entre ceja y ceja. La mano limpia. De momento ha recuperado un punto, creo, ¿no? O tenía solo 30. O sea, o tenía 31. Me cago en todo mil veces, locos. Encima me equivoqué de tecla. Bueno, no, no pacho nada. Pensé que me iba a quitar más vida. De momento vamos, BN. ¿Esto es una cueva? ¿Esto es una cueva? No. No hay nada por aquí. Curioso. No, detrás de la cascada nada. Tampoco. Pues poquita cosa, lo que te no sé dónde estarán los otros dos desaparecidos, ¿eh? No tengo ni idea. Ni idea, ni idea. Ya tiene 71, locos. Es la movida, ¿sabes? Ya no tiene 30, ya tiene 71. Amigos. Tremendo pepino de alce, tú. Menudo bicho, ¿no? Si es casi igual de grande que el Bifu, tú. En la cueva. Pero en la cueva ha estado ya. Y no había ahí ni Jesucrides. Había un esqueleto, pero no... No me lo ha contado como cadáver. Ah, mira. Este no ha caído, ¿eh? Ojo. Ahí queda esa baza ahí con ese cepito, ¿eh? Y aquí revisé todo ya, ¿no? Un botiquincito más. Me daría un poquito más de tranquilidad. Pero bueno. Aquí es que no hay puerta ya, ojo, ¿eh? O sea, en el momento que se libere de ahí hay que saltar. Yo creo, de hecho, que le voy a meter aquí el pepazo este. Salto. Me voy a la tirolina. Yo creo que aquí muere. En el momento que se coma ese cepo, yo creo que aquí me lo cargo, locos. Esta noche será tuyo. Cuando baje hachazo. El tema es que yo creo que me lo cargo aquí. Vamos a ver la salud a la que le dejo. Y si le dejo a poquita vida, salto y le intento matar con el hacha. Que igual me cuesta la vida, ¿eh? Veremos a ver. Realmente lo que tenemos utilizado, ni dron, ni cámaras, solo una. Tampoco hemos utilizado la carne para los cepos. Se le puede matar con lo que te encuentras por el mapa. Se curó más. Sí, sí, tiene 111. Igualmente, aquí con este cepo yo creo que me lo... Si quiero me lo cargo. Lo que pasa es que vamos a intentar, en el momento que le quede, yo qué sé, 5 de vida o 10, bajar y matarlo a hacha. Slayer Shadow, muchísimas gracias, lo quiten. Por ese pedazo de sub, bienvenido al canal. Titano. Thank you very much. Thank you, thank you. Vamos a verlo, ¿qué te es? By Nix8. Muchísimas gracias, Titano, por ese séptimo mes. Thank you, thank you. And welcome. Muchas, muchas gracias. Thank you Slayer. Titano, muchas gracias. Bueno, loquetes, 76 de vida, solo tengo un botiquín, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver. Sí, sí, no, la salud del Yeti, si por la noche no le hago nada, se puede llenar totalmente todo lo gris que hay a la izquierda de lo rojo. ¿Vale? Lo que pasa es que llega antes la noche de que recupere todo lo gris, pero puede ir recuperando poquito a poco lo gris, ¿eh? El colegio, muchísimas gracias por ese pedazo de Prine, Titano. Thank you, thank you. Por tu apoyo, maquinón. Muchas gracias. Noche 8, 111 de vida. Vamos a ver. Parece una noche un poquito más despejada, ¿no? ¿Puedo tirársela? Hostia, que le puedo tirar el hacha, tú, en plan toma jao. Qué guapo. Bueno, soy de noche más despejada, no sé yo, ¿eh? La silla. Vamos a ver, loquetes. Es que es prácticamente imposible verle. Hasta que no esté aquí. Si le veo en la lejanía, loco, le puedo meter un tiraco. Sí, estoy nervioso, sí. Estoy nervoso. La puñetera bandera a esta me tapa, tío. Pero bueno, yo creo que le puedo dar aún así porque es grande. 151, ¿eh? Ojo. Ojito. Igual se llega con todo lo gris, ¿eh? Ojito, locos. Hostia, he fallado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo. ¡No muere! Ocho de vida, no muere, tú. Le di con dos, ¿eh? Le di con dos cuerpo a cuerpo, tú. Y no muere, chaval. A ocho de vida, tú. Increíble, locos. Hostia, chaval. Pues no tengo botiquines, ¿eh, locos? No tengo botiquines. ¿Qué tal, trevario? ¿Cómo estamos? Hello, mafrey, no. Hello. Ocho de vida, tú. Estamos duro que la roca. A ver, ahí me lo podría haber cargado, locos. Lo que pasa es que por intentar hacerlo cuerpo a cuerpo, pues obviamente le quitan menos vida. El problema es que ahora va a recuperarse la salud, ¿eh? No sé yo si me lo hago, locos. Porque ahora se recupera la salud. No tengo para frenarlo. En esta ubicación me voy a tener que ir a otra. Como por ejemplo, Winter Park. Ahí sí que tengo puertas. Y frenándolo con una puerta, bajarle toda la vida que pueda. El problema es mi vida. Porque yo no tengo botiquines ya. Así que veremos. A ver. My friends. Cuidado de las trampas en el bosque. Me voy a pararle un poquito de emoción. Porque ya os digo que si no, era hombre remuerto. El Big Fat ahí, ¿eh? Muerto o no remuerto. A ver si podemos encontrar algo. No recuerdo yo si se regeneraba un poco el loot en los containers estos. Me sonaba a mí que sí. Lo que pasa es que creo que solo las balas. Voy a revisar la cueva otra vez. Ya que estoy para el tema de los muertos. Y ya del tirón al pueblo. En el pueblo ese, yo creo que cerrando las puertas y tal me lo cargo. Mientras rompe una puerta me lo cargo. Vamos a ver. Porque me va a llegar con más vida. 48 ya, ¿eh? De 8 a 48. ¡Puf! De 8 a 48, Julio. Y ya no tengo rifle, ¿eh? Perfectamente puedo morir, ¿eh, locos? Perfectamente. Perfectamente. Porque no tengo munición del M4. 14 balas. De escopeta sí tengo. Con la escopeta yo creo que es con la que vamos a tener que darle caña. Y... Y poco más. Tampoco tengo bengalas para ralentizarlo. Ojito. O sea... Encima veo como una trampa. ¿Sabes? Para rematar. Pero bueno, me quitó solamente uno de vida. Por suerte. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Si esto le hago foto. No cuenta. Vale. No. Aquí no hay nada, loquetes. En la cueva, ¿eh? Nothing the nothing. Confirmado por 2. Lo que puedo hacer también es irme a la caravana. Pero en la caravana me la juego a que me golpee, tío. Como me ha pasado antes. Entonces yo creo que más seguro el pueblo. Vamos a ver. Vamos a ver. Un esqueleto de plástico por Halloween. Por Jabulón. A Winter Park, loquetes. Queremos ir. Una casa con dos puertas. Necesito. Lo que eres. Otra. Joder, tú. Se complica el juego, ¿eh? A medida que pasan las horas. ¿Os dais cuenta? Al inicio no había trampa. Y ahora hay 500. A este paso llego con 30 de vida, tú. Sí, sí. La caravana es peligrosa. Además, imagino que habrán corregido el bus ese que había, que te ponías en una zona y no te daba. Así que me voy a ir al pueblo. Una casa con dos puertas. Y a ver. Igual con esto me puedo revivir yo mismo, tío. Por igual, te dejan el suelo. Creo que te puedes arrastrar. No estoy seguro. No lo sé. Estamos igualados de vida y él es más duro que yo, ¿eh? No, no. Ya me supera, ¿eh? Ya me supera. Seguro que hay algún botiquín perdido por ahí, tío. Fijo. Claro, contábamos con que iba a morir con esos ataques cuerpo a cuerpo, pero no murió. Y eso ya nos ha perjudicado mucho. Esta casa puede valer. Porque esta casa tiene puerta aquí. No, estaba ya. Está bloqueada, ¿eh? Esa no vale. Esta sí. Tiene puerta aquí. Y aquí no. Mierda, tío. Ojo, mira, bengalitas. Esto va a venir bien. Vamos a ver esta. Esta. Esta tiene esta de aquí y esta de aquí. Esta sí vale. Si encontrás un botiquín loquetes, solo uno, lo abordaríamos. Esta sí vale. Y en el momento que yo salto, puedo correr hasta la de allí. Que no sé si me va a enganchar. Los tuneo con la pipa. Me encierro aquí. Pum. Vamos a hacer eso. El tema es que aquí no hay puerta. Shit. Una vez aquí dentro, si me tiras a puerta, estoy fritanga, ¿eh? Ah, bueno, hay una aquí arriba. Vale, pues podemos hacer eso. Pasa que luego con los nervios locos una cosa es decirlo, otra cosa es actuar bien, ¿eh? Esto todo lo he mirado antes ya. Todo, todito. Es que todo esto lo looteé ya antes, loquetes. Entonces. Vale, entonces la idea es. A ver un momento, aquí abajo. Mire ya, ¿no? Vale, la idea es. Esperarle aquí arriba. Puerta cerrada. Meterle. Pla, pla, pla. Correr hasta aquí. Puerta cerrada. Meterle. Pla, pla, pla. Saltar. Pum. Correr hasta allí. De camino hasta allí. Bengalazo. Para stunearlo. Nos encerramos. Pla, pla, pla. Corremos hasta aquí. Nos encerramos. Pla, pla, pla. Ahí debería de morir ya. Si no moré antes. Puerta abierta. Vamos a ver. La suerte está echada, locos. Con 48 de vida. Claro que sí. Pa, pe, po. A ver cómo lo ejecuto. Veremos. Veremos porque son 5 cartuchazos. Hay que recargar. ETCs. Imprescindible el bengalazo de camino hacia allí. Porque si no me atrapa. De hecho es posible. Es incluso mejor. Yo creo saltar por aquí, ¿no? Pero es que aquí tengo verja. Son dos saltos. No. No, 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 no. Pero es que el mierda me va a atajar por aquí, tío. Me va a pillar aquí, ¿eh? Uf, no sé yo, ¿eh? No sé yo cómo va a salir esto, locos. No sé yo. Quizás es mejor saltar por aquí delante. Para que me dé tiempo a girarme y darle el bengalote. No lo sé. No lo sé, no lo sé, loquetes. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. O quizás incluso por esta... No, porque claro, tengo que meterla hasta aquí, al pavo. Creo que viene por allí. Pero para ver algo, ¿sabes? Con toda la luz. Nada, las cámaras no les tunean. O sea, no le entretienen nada. Por la noche. Ya ves que tenía una en la otra casa y pasa de ella. Las cámaras no sirven. Ya está aquí. Vamos allá. Está huyendo. ¿Por qué huye? Va a volver, ¿eh? Debería. ¿Huyó muy rápido o no? ¿O qué? Ahí vuelve, ahí vuelve. ¡Que la lío, que la lío! ¡Muere, perro! Ahí está. Buena, buena. ¡Hostia, tú! Lo que es, es última vez que os hago caso, ¿eh? Última vez que os hago caso con lo del cuerpo a cuerpo. Ha estado la cosa muy chunga en el final, ¿eh? Por hacer eso. Lo que es, es última vez que os hago caso con lo del cuerpo a 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 lo Gracias.